Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con tres ingredientes, los miembros de la terna de aspirantes a magistrado o magistrada de la Corte Constitucional que definió el presidente Gustavo Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 3 de octubre. El presidente Gustavo Petro envió la primera de varias ternas que en su mandato va a enviar para elegir a un nuevo miembro de la Corte Constitucional, un tribunal clave para los derechos de los colombianos. En el grupo hay tres aliados cercanos a sus causas, a sus defensas y al petrismo. Pero la verdad, la terna es de uno y la definición la tiene el Senado, donde el gobierno tiene mayorías al ras. Quien quede llega a un tribunal que ya le tumbó al gobierno la declaratoria de emergencia en La Guajira, que al mismo tiempo ha abordado temas progresistas y que ha servido de contrapeso para varios gobiernos. Hoy hablamos de los ternados, del lobby en el Congreso y de quien lleva a la delantera. Gerson Ortiz es el experto en mecánica y política menuda. Muchas gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gerson, los tres ternados son, como todos los ternados a las Cortes por parte de un presidente, cercanos al mandatario de turno. Danos una idea de quiénes llegan ante la plenaria del Senado y ¿cuál es el mensaje de Petro con esta terna? Tatiana, pues el mensaje es que Petro quiere tener ojos y oídos en la Corte Constitucional, tal como lo han hecho todos los presidentes en esta historia republicana. Y es una función que le da la Constitución a los presidentes de poder ternar a tres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Por lo general, a cada presidente durante sus cuatro años de gobierno le alcanza para poder poner unos dos de esos tres magistrados. Y recordemos que la última vez fue Duque, ahora es Petro. Y para eso, pues el presidente Petro se la jugó por gente de su confianza, el que lo asesora jurídicamente en Casa de Nariño, que es el abogado Vladimir Fernández, el que está al frente de esa gran idea de reforma rural y agraria, que es el abogado Gerardo Vega, y quien representa esa visión más activista y social del Petro y del pacto histórico, que es la directora del DPS Cielo Rosinque. Pero justamente por esa condición de que los tres son o han sido subalternas de Petro es que le lleven críticas a esta terna, a Tatiana. Y en cierta manera, el presidente borra con el codo lo que hizo con la mano cuando montó la terna de lujo para fiscal general. Y es que ayer Human Rights Watch criticó la terna justamente por lo que dices, porque todos ya habían trabajado con el presidente este año. Aunque, como dijimos, pues es normal tener a gente cercana. Tatiana, por como está reglamentada esa elección, es usual y siempre va a pasar hasta que cambien la reforma, hasta que reformen la Constitución, que los presidentes monten magistrados cercanos. Como le decía al principio, pues el presidente tiene la facultad de ternar a tres de los nueve. Y cada tanto, pues coincide eso. Y le decía que el último en hacerlo fue Iván Duque, quien en el 2020 ternó a la abogada Paola Meneses, que fue su compañera de colegio y trabajó con él en el gobierno. Ella fue la superintendente de subsidio familiar del gobierno Duque en los primeros meses, en los primeros años. Y Meneses, pues también había llegado con el guiño del fiscal Francisco Barbosa. Otro amigo de Duque de su juventud. Y antes, pues devolvianos un poco más en el tiempo. En el 2017, Juan Manuel Santos había hecho lo mismo. Puso en la terna a su secretaria jurídica, Cristina Pardo, y el Senado la eligió. Claro, y todavía ella está ahí en la corte. Ahora, Gerson, ¿esta terna es de uno o realmente sí va a haber competencia? Victoria fácil, o mejor dicho, victoria con V de Vladimir y fácil con F de Fernández. Tatiana, el abogado externadista de Vladimir Fernández, pues pinta como el muy seguro vencedor, porque es que desde antes que lo ternaron ya venía haciendo la tarea en el Senado. ¿Ah, sí? Un senador me lo comentó recientemente y es como que usted cuando había visto un jurídico de presidencia en el Senado. Entonces, desde ahí empezaron como las sospechas y efectivamente desde hace un mes, más o menos, Vladimir estaba buscando congresistas amigos para encontrarles su posibilidad, mostrarles sus hojas de vida y tendiendo puentes. Por eso, de los tres, Fernando Hernández es el que tiene más cancha académica y política para ser elegido. Y haciendo un sondeo en el Senado, recién de que después de que Petro anunció la terna, pues ya nos comentaron que Fernández tenía abonado mucho terreno con los partidos tradicionales. Se reunió ya con gente de los liberales, se reunió con la U, indio ya puentes con cambio radical, cosas que le va a facilitar mucho el trámite cuando al final el presidente tire línea y le diga, por ejemplo, a la banca del pacto histórico con quién es que se van. De acuerdo. Ya un poco el chiste en la plenaria del Senado es, está más reñida la alcaldía de Barranquilla. Y no solo porque Fernández ya ha hecho la tarea, sino porque la competencia es más bien breve. Es decir, a la abogada Silorrusin, que no le pasan mucho en el Congreso por sus posturas férreas y radicales. Ella, por ejemplo, ha tenido agarrones en público con gente del Centro Democrático de Cambio Radical. Y el abogado Gerardo Vega, pues no lo ven tan interesado en el cargo, porque lo ven muy de lleno en el tema de la reforma agrario-rural, algo que le ha apasionado toda su vida y a lo que por fin le ha podido meter resultados ahora que Petro está en la presidencia. Gerson, por ser huilense Vladimir Fernández, así como tú, pues le has seguido los pasos. Y recuerdo que tras su posesión como secretario jurídico, contaste varios de los ruidos legales que arrastra. Sí, Tatiana, la Cárdena Pública de la abogada Fernández no ha estado exenta de ruidos, hay que decirlo. Y el más reciente fue que salió salpicado en un escándalo de corrupción en el Huila, justamente, nuestra tierra. Resulta que en el 2018 la Fiscalía ordenó la captura del contralor de Neiva y de ocho concejales, porque presuntamente se amangualaron para atrocer esa elección a cambio de plata y votos, el contralor se llamaba El Debrán Perdomo y es primo de Vladimir Fernández. Entonces, en medio de ese escándalo, pues aparecieron unos audios en los que Fernández le decía a su primo que había que ocultar unas pruebas del proceso y, abro comillas, enredar la pita y, abro comillas, lo que sea para que no vayan y expulguen más en el proceso. Entonces, según la Fiscalía, Tatiana, pues se debía investigar a Fernández por el ocultamiento de material probatorio y por el delito de fraude procesal, por eso le compulsó copias, pero ese caso contra Fernández no avanzó. El de su primo contralor y el de los concejales que se vendieron sí está en etapa de juicio. Pero vea, unos años después, Pedro Luterna, para que lo represente en la Corte Constitucional, porque Fernández ya ha podido salir un poco de todos estos videojudiciales y no se ha comprobado nada en su contra. Es como la versión jurídica de lo que es pa' uno es pa' uno. Pero, Gerson, vamos a ver seguramente el típico lobby, que el cafecito, que la reunión con cada bancada, ¿qué lees que va a venir de aquí en adelante las próximas semanas en el Senado con esta decisión? Pues si se mantiene lo que hasta ahora va, Tatiana, yo no veo tan difícil esta lección, porque todos coinciden en que lo de Vladimir está muy avanzado. Pero digamos que el conducto regular ahora es que, aunque no es obligatorio, Fernández renuncia al cargo para poderse meter de frente a la campaña, así poder hacer reuniones en las bancadas para contar quién es, qué propone, qué garantías puede dar de imparcialidad. ¿Qué es lo mismo que pueden hacer Gerardo Vega y Cielo Rosinque? Ahora, no descartemos lo de Cielo Rosinque, que tiene a sus amigos dentro del pacto histórico, tuvo el manejo de la chequera en la prosperidad social hasta hace pocos días, y digamos que de alguna u otra manera ella siempre ha dado como la pelea en las instancias en las que ha estado. Entonces, después de ese lobby, lo que sigue es que el presidente del Senado, Iván Name, le ponga florituras al proceso y defina cuándo se hace la elección, que muy seguramente va a ser en menos de dos semanas. Aquí eligen solamente a los senadores, los cerrados pueden ir a la plenaria a presentar sus propuestas, y de ahí, pues, pasamos a la elección. El número mágico es 53, si estuviera peleado, pero aquí va a estar con una mayoría simple. No descartemos tampoco la posibilidad de que el Senado diga no, no quiera ninguno y vote en blanco, aunque es una posibilidad remota, pero la existe. Y ya elegido, pues, el magistrado asume, y así, entonces, Petro tendrá un aliado con ojos y oídos en la Corte Constitucional. Pues seguiremos muy pendientes de qué va a suceder las próximas semanas en esta elección en el Senado. Gracias por tus luces y por pasar por acá, Gerson. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. Sin sorpresas, el gobierno firmó por un año un contrato con Thomas Gregg & Sons para garantizar la expedición de pasaportes hasta una nueva licitación. La embajada china en Colombia desmintió que el gobierno de Xi Jinping no quiera hablar del metro con el presidente Petro en su próxima visita programada para el 25 de octubre. Y hoy en el Tambo Cauca, el gobierno presentará la política antidrogas. Lo hará en una de las regiones más convulsionadas por la guerra por las rutas del narcotráfico. Faltan 26 días para las elecciones regionales y todo lo que necesitas saber para elegir está en lasillavacía.com. Así que elija ser superamigo. Y por acá cada mañana estará listo y calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.